He tratado de arrancarte de mi mente He tratado de olvidarte y no he podido Y pero se me hace difícil olvidarte es imposible Dime cómo te olvido si aprendí a hacer el amor contigo Te adueñaste hasta de mis sentidos ¿Cómo te olvido? ¿Y cómo te olvido, mi amor? Dime cómo te olvido si por ti es que vivo y respiro Si aprendí a soñar fue contigo ¿Cómo te olvido? ¿Y cómo te olvido, mi amor? He tratado de sacarte de mis sueños He tratado de quitarme hasta la vida Pero no puedo, soy muy cobarde No sé cómo voy a olvidarte Dime cómo te olvido si aprendí a hacer el amor contigo Te adueñaste hasta de mis sentidos ¿Cómo te olvido? ¿Y cómo te olvido, mi amor? Dime cómo te olvido si por ti es que vivo y respiro Si aprendí a soñar fue contigo ¿Cómo te olvido, mi amor? ¿Y cómo te olvido, mi amor? ¿Cómo te olvido, mi amor? Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Ay amor, ay amor No puedo, no puedo Cómo te olvido Cómo te olvido ¡Cabreja! Dame, dame, dame Cómo quieres que te olvide No puedo He tratado de sacarte de mis sueños No puedo No puedo Cómo te olvido 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 Cómo te olvido